Gente, tanto tiempo, disculpen mi ausencia, he estado trabajando especialmente en el mes de diciembre, que es la temporada alta de donde yo trabajo, entonces tenía que cumplir con mis compromisos, así que nada, quiero aprovechar para disculparme por mi ausencia, desearles un feliz año. Y como estuve trabajando mucho, me atrasé con la ropa, así que voy para donde a lavar, ustedes me van a acompañar porque desde allá les estaré dando los de la farándula, ¿qué ustedes creen? ¿Que en el 2020 habían salido de mí? Aquí estoy, y obvio disculpen la facha porque, ¿cómo usted va a lavar? ¿De puto en blanco o como yo me veo? Y tú lo dices, llegó el verdadero monstruo, y acá vamos, cuando alguien me mandó de ti y te diga, mira, dame 100 pesos ahí, tú no lo conoces, gustame lo que te clave a decir, sencillo, pero qué como así, 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 pero qué como así. Oye, qué acuerdo, oye, qué acuerdo, oye, qué�이. Gente, aquí estoy en el Londres y a lo que voy poniendo la ropa, déjenme decirles esta información calientita de última hora. Precisamente hoy la Fiscalía de Los Ángeles radica nuevos cargos contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, si recuerda. Los casos de acoso sexual y violación y todo eso fue lo que comenzó el movimiento Me Too. Entonces ya no solamente tiene cargo en New York, ahora en Los Ángeles. Esto sucedió tan pronto como esta tarde, así que la cosa se pone muy, muy fea. Bueno, ya estaba fea para él, pero ahora peor. Así que vamos a ver en qué para todo esto sobre el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Por si se les olvidó como era el individuo, la primera foto fue cuando comenzaron los casos a surgir y la segunda foto, como ya lo ven, bastante comido por las preocupaciones. Señores, ahora seguimos con una mala noticia. El actor Daniel Regispo, este actor colombiano, murió en la madrugada a las 2 de la mañana en Cali, Colombia, con solo 26 años y llevaba 5 años luchando contra el cáncer. Empezamos el 2020 despidiendo a muchas figuras, actores. No sé lo que está sucediendo, así que que en paz descanse y, perdón la expresión, fuck, canse. Que en paz descanse. Bueno, señores, en lo que se seca la ropa, vamos a hablar un poquito de los Golden Globes en su entrega número 77 que pasaron ayer. Un pequeño resumen. What's Up in a Time in Hollywood fue la más galardonada. 1917, Sam Mendes, mejor película, mejor director. Es uno de los nuestros, el boricua Joaquin Phoenix, ganó como mejor actor por la película Jokers. La actriz Renée Silvergaard ganó como mejor actriz. También está Olivia Colman, que tomó otro premio de mejor actriz en la serie dramática The Crown. The Crown es sobre la vida de la reina Isabel de Inglaterra en Netflix. Muy, muy buena serie, altamente recomendada. Quiero aprovechar para hablar de las plataformas y del visionario que fue nuestro productor Fidel Hombra, que para cuando él estaba empezando mucha gente decía que ese programita que él tenía y vamos a decir que lo discriminaban porque un programa en las plataformas y no en televisión y sin embargo, hoy en día, los últimos estudios han comprobado que la televisión ha bajado mucho sus ratings porque las personas deciden ver sus noticias, sus películas, series, todo a través del internet, ya sea Netflix, Google, Amazon, Google, todo en general. Así que nuestro productor fue un visionario para que ustedes vean lo que es la cosa. Vamos a hablar, perdón, de los premios especiales para Tom Hanks como actor. Tom Hanks como actor fue galardonado con el Sissu B. DeMille Award y Helen DeGeneres con el Faro Burnett Award. Así que nada, en cuestión de moda no voy a abundar mucho porque no es un tema. Lo que sí la gente estaba criticando a J-Lo fue su vestuario. De hecho, las personas decían que el traje que ella tenía en el after party era más bonito. También Salma Hayek. Le digo la verdad, a mí me gustó Salma Hayek, pero los fashion bloggers y críticos dijeron que no estaba bien vestida y no es la primera vez que ellos opinan mal de la ropa que usa Salma. Y es increíble porque siendo ella esposa de quien es. Y si usted no sabe, pues búsquenlo en Google porque yo no puedo hacer todo por ustedes. Así que nada, un pequeño resumen de los Golden Globes y nada, vamos para la última noticia que es la que está sabrosa. Gente, nada, vine a ver en un café, de hecho en el café que tengo el teléfono. En el Londres donde yo voy, casi nunca hay nadie hasta ahora y este día. Y hoy había niños llorando, había mucho ruido. Vengo aquí, que casi nunca hay nadie, esto casi no tiene clientes. Hoy hay gente y hablando igual que yo. Es como que el diablo no quiere que yo haga esta sección hoy. El mismísimo diablo. O sea, yo llegué de trabajar fuerte, quiero hacer esto para ustedes. Entonces no, no puedo, no puedo hacerlo tranquilo. Pero anyway, vamos a lo último. Ustedes se acuerdan de Mirka de Llanos, la periodista que trabajaba en Primer Impacto con María Celeste. Ella tiene una hija hermosa que siempre enciende las redes sociales con su foto. De hecho, es de la más reciente que ella publicó. ¿Y quién comentó? La ex Miss Universe venezolana Alicia Machado. Le voy a leer tal cual como ella lo escribió en las redes, en Instagram específicamente. Pobre muchacha, en lo que dice los 40, no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo poco que se ha ido descubriendo. La manera en que la belleza se está desfigurando me da miedo. Que Dios la bendiga. Obviamente, esto desató un montón de comentarios en las redes sociales. Que si la estaba criticando, que si envidiosa. Otras personas dándole la razón. Pero nada, esa Alicia Machado. ¿Qué es lo más interesante de los posts que se ponen en social media? Los comentarios. Así que busquen ese post en una página de Farándula de Telemundo para que disfruten los comentarios. Bueno, dos o tres, porque como se vive aquí en esta ciudad, uno no le da tiempo de leer como por el menos o más de cinco comentarios. Yo leo así por arriba para poder leer la noticia a ustedes. Así que caliente, caliente. Y no es la primera vez que Alicia Machado se mete en problemas por dar su opinión. Así que dicen que es una democracia, que ella la puede dar. Y otro, en buen boricua, dice que es una presentada. Así que ustedes sabrán. Bueno, hasta aquí la sección para comentarios y sugerencias. milimar.medina.gine.com Hasta la próxima. Ah, y espero la próxima hacerlo más tranquilita. Y voy a tener que hacer un estudio en mi casa, que ustedes creen. Bendiciones para ustedes.